...que hace tres semanas, tan solo tres semanas, decidió ingresar al ejército para una mejor vida, para un mejor pasar, por un proyecto que él tenía. La verdad que después de varias horas, aquí estoy con la madre, con el padre Astro, después de varias horas, todavía no tiene noticias, Gustavo, no hay noticias, no hay novedades, solo vinieron y le dijeron dos o tres cosas que le fueron huecas a la familia y, por ende, hablamos aquí en el lugar y decidieron hablar con la radio, para exigir un poco más. Entonces, para Astro, Rolando, no me dijo Rolando, discúpeme, yo sé que es un momento muy difícil para la familia, pero hay cosas que no son claras. La familia, después de muchas horas, está pidiendo saber, ¿no? Sí, sí, está pidiendo saber porque ya pasaron varias horas y no se sabe nada de qué pasó, cómo fue el accidente que tuvo. ¿Qué le dijeron cuando vinieron recién? Lo que dijeron, que había tenido un accidente, que el compañero de él, que se le había escapado un tiro, le habían pegado en la espalda, me dijo, y cuando había caído, el chico que se le fue lavado al corazón, eso fue, entendí yo lo que dijeron. Lo único que dijeron, perdón, Gustavo, sé que estaba mal, Gabriela, 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 es la mamá de este joven. ¿Qué le dijeron a usted? Porque usted fue más que nada la que recibe la noticia esta tan fuerte, ¿no? Sí, que había tenido un accidente, que todavía se dio accidente, nada más, y le digo, ¿pero qué pasó? Y me dice, se le escapó un tiro a un compañero. Le dio en el hombro y cuando cayó, pasó la bala, le entendí yo el corazón. Yo quiero justicia por mi hijo. ¿Él hacía poquito tiempo que había decidido entrar al ejército? Sí, entonces, el soldado voluntario. Estaba muy entusiasmado, pobrecito. Bueno, le vamos a dejar a la mami de este joven, Gustavo. Milton, ¿estuvo la gente del ejército en la casa de la familia? Sí, estuvo la gente del ejército, no sé si eran representantes legales, la madre y su barato, todavía no ven el cuerpo. No tienen contacto, incluso ellos están acá en la casa y no saben ni dónde está el cuerpo. Y la gente del ejército, la gente... Estaban en la morgue judicial únicamente y no le dieron el horario de entrega, ni no... Se dice que le van a hacer todas las pericias primero y después le van a entregar el cuerpo. Gustavo, ahí se escucha, ¿no? Sí. ¿Cómo le va? Hola. Le van a hacer todas las pericias primero y después le van a entregar el cuerpo. La gente del ejército que se presentó a su casa, ¿qué les manifestó? ¿Qué les dijo? La gente del ejército, ¿qué le dijo a ustedes? Lo que dijeron fue eso, nada más hablar de que había sido un accidente. Sí, sí. Y sí quería que los ponían en un auto para llevarlos a la morgue, pero que no los íbamos a poder ver todavía. Gustavo, esa fue la respuesta del personal que estuvo cuando nosotros llegábamos al lugar, en que respetamos ese momento que tenía la familia, con quienes venían a dar esa excusa de que había sido un mero accidente. ¿Cómo se llamaba el chico? De un segundito. Hablamos de un joven de tan solo 19 años, José Javier Bechis, así es el nombre. Hoy había salido, él le había contado que iba a una práctica de tiro. El domingo se fue a las 6 de la mañana, y le dijo que iban a una práctica de tiro, a la salina. ¿Y qué le contaba él de eso? ¿Sabía? ¿Había escuchado cómo eran? ¿Le contaba de cómo iba a ser algo? No, no, él se fue muy contento, nada más de eso, de todo lo que yo sé. Le gustó, bueno, y escuchamos, sí, bueno, y la verdad que es tan fuerte, ¿no? Pero hoy por hoy están pidiendo saber ya qué pasó, porque es lo que quieren saber. ¿Qué pasó? Frecientemente, más allá de las pericias, saber qué pasó. Sí, qué pasó y que me lo entreguen así como me lo han traído ahora. Que entreguen el cuerpo, que quieren saber ya qué pasó, que haya... Que en tres semanas tomar un arma, es lo que hablábamos hace instante con el barato. Tres semanas tomaron un arma, como medio loco. Pero salieron ayer a la mañana, y hoy lunes, supuestamente, empezaron con prácticas, pero ni noción de que... de usar armas. ¿Eso que hubieran usado un arma? ¿No sabían? No, no, no. No, 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 no. Aparte, con prácticas, con balas de guerra, es imposible, me parece, para practicar. Gustavo, sí, no sé si queda alguna pregunta. Sí, la verdad que es tan difícil, entendemos el dolor, entendemos la situación por la que está atravesando esta familia, es muy reciente, han pasado muy pocas horas, solidarizarnos con ellos, estar acompañándolos ahí en este lugar, ojalá que, es lógico lo que está pasando también, el cuerpo tiene que ir a una necropsia, hay una investigación, está la justicia federal detrás de todo esto, seguramente. Va a haber un tiempo, pero es entendible también el dolor de esta familia. ¿Cómo no comprender a una mamá que se acaba de enterar que ha perdido a su hijo? 19 años tenía, Milton. Así es, Gustavo, también te está escuchando la mamá, Gustavo. Bueno, saludos, saludos a la señora y nuestro acompañamiento en este momento terrible que está pasando. No, no tenía otro trabajo, ¿había trabajado anteriormente José en algún otro lugar? Él era ayudante del bañil de mi esposo, y él nunca estaba tranquilo en la casa, y siempre quería salir bien, intentar progresar. No tenía progresar, él tomó la decisión de meterse en el gato, para cambiar todo el destino de la familia y cambiar luego. Sí, 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 él no andaba en ninguna cosa rara, cuando él estaba aquí en la casa, él buscaba trabajar, y era ayudante del bañil. ¿Tenía familia? ¿Vivía solo? ¿Tenía novia? No, él estaba conmigo. ¿Es su único hijo, señora? No, él es mayor de 19 años, tengo a mi hijo de 16 y el más chiquito de 11. Está. Bueno, ¿y siempre le gustó a él esto de las carreras de armas o la carrera militar? No, no, él hace poco dijo que iba a entrar al ejército. Era como una salida laboral para él. Creía que sí, ¿no? Pero estaba muy entusiasmado, muy contento, él iba todos los días, se levantaba a las 5 de la mañana para ir. ¿Y este tiempo que ha estado ahí, qué le contaba cuando regresaba? ¿Le gustaba? ¿La estaba pasando bien? Sí, 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 le gustaba, le gustaba a él, se lo pasaba bien. Venía yo contento, él. Bueno. Venimos al pedido de esclarecer esto, de conocer ya qué es lo que sucedió, ¿no? Sí, quiero saber qué le pasó. Bueno, señora, le agradecemos mucho, ¿eh? Que haya dialogado, que haya hablado con nuestro compañero ahí. Solo nos resta solidarizarnos y ojalá que pueda encontrar la paz ante tanto dolor. Entendemos y comprendemos por ahí el momento que está pasando, ¿eh? Entonces, simplemente nos acercamos y, bueno, ahí están los micrófonos de la radio y si los necesita, por supuesto, están a su disposición. Muchísimas gracias. Gracias a usted por atendernos, es muy amable. Bueno, Gustavo, vamos a estar unos minutitos más acá con los fondos días. Imagínense que van enterándose los familiares y vienen llegando al lugar. Bueno, es un barrio donde los vecinos están aquí al lado mío. Los vecinos que dan cuenta de cómo era joven, de cómo, de, bueno, todo su entusiasmo por progresar, crecer y cambiar el destino. Y quizás el hecho de dejar la cuchara y albalde y dedicarse a las fuerzas con una visión, un sueño y, bueno, lamentablemente. ¿Alguna autoridad, algún jefe del ejército estuvo acompañando a la familia o no? No, no. Vino alguna autoridad del ejército, autoridades. ¿Jefes? Jefes. No. Parece que sí, vino el jefe del ejército. Sí, parece que vienen tenientes, se presentaron como tenientes. Sí, no, 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 jefes de ejército. Sí, pero no saben nada todavía. Bueno, no, me imagino, me imagino, Milton, que le tienen que haber ofrecido algún tipo de contención a esta familia, de ayuda. Eso es lo que me da un poco de indignación y a mí en lo particular, perdón por meterme en la noticia, pero la veo a la mamá acá y a la hermana que está totalmente destruida, la familia, y están solos. No hay nadie, no les han brindado ningún tipo de contención todavía, han ido solos y los han dejado, les han informado y los han dejado solos. Vinieron a informarles, a decirles que tienen que gestionar con Buenos Aires, con esto, con aquello, y ya fue. Bueno, ahí está el tema, que tendrían que haberle brindado algún tipo de contención a esta familia, ayuda psicológica. No podés ir a avisarle a una mamá que acaba de fallecer, morir su hijo como consecuencia de una práctica de tiro, vas, informás y te vas. Más allá de que te pongas a disposición, me imagino que ya tendrían que haber un grupo de psicólogos, un grupo de profesionales ayudando a esta familia. Eso es lo que hablamos, incluso Gustavo, que está el parácter, no hay nadie. No, 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 por ahora no, hasta el momento no hay nadie. Hasta el momento, desde las dos de la tarde que vinieron, tres, y hasta hoy, ¿no hay nadie? No pasó nada. Muy triste, Gustavo, la verdad que es muy triste la situación, e incluso lo primero que hice cuando llegué fue decirle eso a la familia. Lamentablemente no había venido nadie de nadie. O sea, vinieron a hablar dos o tres cosas, la parte legal, los vecinos son quienes están conteniendo a los hermanos de José. Bueno, Milton, te dejamos trabajar ahí en el lugar, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Saludos a la familia, ¿eh? Saludos a la familia, el abrazo a la familia en este momento tan duro. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, terrible, ¿no? Primero, terrible la situación, y segundo, la forma que van, te lo dicen y a cuenta gota, gracias, y todas las circunstancias que está viviendo la familia, la verdad. Gracias. 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 Gracias.